hola qué tal cómo están espero se encuentren bien gracias por estar nuevamente en mi canal en un nuevo vídeo bienvenidos te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo en este vídeo les voy a compartir cómo llevar una camisa oversize y verte siempre diferente te invito a que me acompañes a disfrutar de este vídeo hasta el final comencemos las camisetas oversize son de las prendas básicas que puedes combinar con todo además son muy cómodas y versátiles ya que con los pantalones y zapatos adecuados puedes darles un toque casual formal elegante sexy y hasta sofisticado ya sean blancas o de cualquier otro color o acabado las camisas oversize están de plena actualidad pero es posible que por sus formas estés dudando si hacerte con una porque no tengas muy claro cómo la puedes llevar sin que parezca que te has equivocado sin querer detalla que no cunda el pánico las influencers más top las llevan a todas horas y gracias a ellas he sacado unas cuantas ideas para combinarlas te aseguro que te van a encantar cómo llevar una camisa oversize sobre camisa sobre una camiseta básica o estampada puedes ponerte una camiseta oversize a modo de sobre camisa no tiene ningún misterio y con unos sencillos jeans tendrás un look muy cómodo y estiloso para el día a día modo pijama modo pijama los conjuntos pijameros siguen estando de plena actualidad y con una camisa oversize quedan genial solo hay que escoger unos pantalones a juego y añadir unos cuantos complementos rompedores con blazer oversize todo lo oversize se lleva así que no es mala idea combinar nuestra camisa con otra prenda que también lo sea una americana oversize es tendencia así que atrévete con este combo fashion eso sí para compensar la silueta mejor elige unos pantalones ajustados abierta y por dentro esta manera de llevar una camisa oversize nos parece súper original y con rollazo solo hay que abrochar uno o dos botones abajo e introducirlo por la cinturilla de unos pantalones con cinturón anudada a la cintura igual que si fuera un crop top así es esta forma de llevar las camisas más anchas que queda de maravilla con un pantalón de cintura alta con leggings los leggings y más todavía los tipo fuso están de plena actualidad para loots de calle y lo cierto es que a veces también nos resulta difícil combinarlos no te vuelvas loca y llévalos con una camisa ancha es una forma ideal de cubrir el trasero con este tipo de pantalón que deja tampoco a la imaginación e ir cómoda y estilosa hermosas espero que con estas ideas se inspiren para crear un outfit con estilo y lucir espectacular gracias por llegar hasta el final si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas y me regales un like hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima